Buenos días, compañeras y compañeros, os damos la bienvenida a esta primera sesión de la mañana y os recordamos que a partir de ahora se graba y se emite en directo, que no viene el comentario a coartaros, pero sí a que lo tengáis en cuenta, para que no seamos luego carne del YouTube gratuitamente. Voy a presentaros a los compañeros y a la compañera que compartimos mesa, aunque lo primero que voy a hacer es disculpar la ausencia del compañero Francisco Manuel Ruiz, alcalde de Huelma, que va a ser padre durante la jornada de hoy, no sabemos si lo será ya, y no va a poder trasladarnos sus impresiones y la parte de la mesa que él tenía reservada, que es de lo público es rentable, pero en su lugar tenemos al compañero José Luis Pérez Tapia, que nos va a suplirle y nos va a hablar de esas cosas. También, como veis, tengo a mi derecha geográfica a Toni Morilla, que es concejala del Ayuntamiento de Málaga, ella va a hablarnos del papel de la oposición de IU en las grandes ciudades. Véis que también nos alcalde el compañero Miguel Ruz, alcalde de Montalbán, él nos va a hablar de los servicios sociales municipales desde una perspectiva de la gestión pública, y Juan Manuel Valle, alcalde de los Palacios y Villafranca de Sevilla, para hablarnos de las actuaciones por una situación de emergencia financiera. Como veis, todo lo que aquí se va a comentar va muy al hilo de ese bloque 2 de gestión de lo público y el rol de oposición que caracteriza nuestra acción como fuerza de gobierno por un lado y como fuerza de oposición y con un modelo de oposición muy definido, muy propositivo y muy de presentación de alternativas que contrastar y que confrontar con mucha fuerza con los gobiernos municipales. Así que yo sin más agradeceros vuestra puntualidad en esta mañana envuelta por la niebla que vamos a ir disipando con las intervenciones de los compañeros y de la compañera. Y no sé si vais a intervenir en el orden que viene el folleto. Sí, pues entonces Miguel va a comenzar a hablarnos de, como decía, los servicios sociales municipales y su gestión desde lo público. Bien, buenos días compañeras y compañeros. Primeramente felicitar a la organización, somos organizadores de esta jornada tan necesaria y tan productiva, ¿no? Que siempre nos enseñan a todas y a todos donde se cogen ideas muy provechosas, incluso de poblaciones donde se gobierna más cerca de lo que pensamos y se están llevando a cabo interesantes gestiones que se desconocen en muchos casos, ¿no? Así que felicitar a Antonio Maillo y su grupo de organización y que sea más a menudo este tipo de jornadas, ¿no? En Montalbán, centrándonos en lo que vengo a hablar, que no es otra cosa que contar un poco la experiencia que allí, contar un poco la experiencia que estamos teniendo a cabo con la gestión desde el ayuntamiento directamente, de la ayuda a domicilio. Y la otra intención es encender la mecha para la participación y para también empaparse uno de otras ideas, de otras experiencias que se están llevando a cabo en otros ayuntamientos. Porque, por supuesto, nuestra gestión tiene cosas muy bonitas, es muy dura llevarla adelante. Hay trabajando en un pueblo de 4.500 habitantes, 55 personas en ayuda a domicilio, o sea, porcentualmente creo que somos el primer pueblo de Andalucía donde más gente trabaja por habitante, pero tiene también sus sinsabores, pero claro, lógicamente eso hay que asumirlo como lo que va aparejado a la gestión directa, ¿no? Entonces, esto nace en el año 2009.